El milagro ecuatoriano no es sólo un eslogan de moda, es una verdad irrefutable que se ve reflejado en el buen manejo económico y en sus políticas inclusivas a favor de la población. El milagro ecuatoriano es haber alcanzado en el cuarto trimestre del 2013 un crecimiento del 5.6% en su economía en comparación con el cuarto trimestre del 2012. El milagro ecuatoriano es haber alcanzado en el 2013 un crecimiento mayor a lo previsto, la meta fue del 4.05% y se alcanzó el 4.5%. Un buen nivel de crecimiento gracias a la aplicación de una adecuada política económica contracíclica. El milagro ecuatoriano es proyectar un mejor año para este 2014 donde se espera una tasa de crecimiento de alrededor del 5%. El producto interno bruto no petrolero ha crecido mejor durante este gobierno a una tasa del 5,1% mientras que antes de la revolución ciudadana creció al 4,6%. No se podrá decir entonces que el crecimiento ahora se debe únicamente a los precios del petróleo. Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central, lo explica mejor. El 2009 fue un año de crisis internacional y el Ecuador también tuvo un crecimiento reducido, crecimos apenas el 0,6%. Pero superado la crisis del año 2009, desde el año 2010, el crecimiento de la economía viene mostrando niveles extraordinarios. Crecemos más de lo que crece en promedio la región, en promedio Sudamérica, crecemos al 5%, mientras antes se crecía apenas al 4,3%. La inversión crece al 11% y lo más importante, la economía no petrolera, que es aproximadamente el 80% de todo lo que se produce en el país, viene creciendo a un 5,8% anual frente a un 4,6% que crecía antes. Es decir, crece más de un punto más rápido, actualmente la economía no petrolera, desde el año 2010, de lo que crecía en la época anterior. Esto es el gran ejemplo de qué es el cambio de la matriz productiva. Son los grandes resultados económicos del milagro ecuatoriano. Aquí están las cifras.